Os quiero ver suplicar por vuestra vida de mierda y me voy a aprovechar de vuestras putas miserias Y tendréis que adaptar condiciones miserables, esto es lo que hay y si no va a pasar hambre Dame las gracias por explotaros, dame las gracias por humillaros ¡Trabajad para mí! ¡Trabajad y para mí! Si queréis conservar vuestros puestos de trabajo, tendréis que aceptar una vida más indigna Con vosotros puedo hacer lo que a mí se me antoje, arrastrad un poco más, déjame en precar el coche Dame las gracias por explotaros, dame las gracias por humillaros Tengo un trabajo a la medida para ti, pero te lo tendrás que ganar Agáchate un poco, séparame las nalgas, que te voy a mostrar todas mis condiciones Trabajad para mí, trabajar y morir Protestad si queréis que a mí me sudara polla Y enviaremos unos pocos para que os corran a hostias Tendréis que sobrevivir con vuestras putas desgracias Yo a vivir de puta madre, funciona la democracia Tendréis que sobrevivir con vuestras putas desgracias Tendréis que sobrevivir con vuestras putas desgracias Y no me agotéis la paciencia A hostias os enseñaré quién es el amo Chúpame el nabo y hacerme una reverencia Tendréis que sobrevivir con vuestras putas desgracias Tendréis que sobrevivir con vuestras putas desgracias